A todos, buenas noches señor Intendente, una vez más, señor Diputado, a los concejales, al equipo del municipio, especialmente a los vecinos, a Marcelo Trujillo que me acompaña en la tarde de hoy también, a la cuadrilla de trabajo, a todos los que van a disfrutar a partir de hoy de esta luminaria. Omar en algún momento habló de, cuando veía esta luminaria y cuando nos han invitado en esta oportunidad a acompañar a intendentes a estas obras, tienen tanta importancia y tanta necesidad desde lo que trabajamos en el Ministerio de Gobierno que tiene que ver con tránsito y transporte, pero especialmente con todo lo que tiene que ver con la seguridad vial. Todo aporta la concietización, la buena iluminación, el buen desempeño luego en la ruta para evitar accidentes con víctimas que nos hagan tener pérdidas en la comunidad. Entonces la verdad que esto es un gran aporte a la seguridad vial del departamento y a la seguridad vial de la provincia. También el Intendente se refería al Acuerdo San Juan y cuando todos ustedes se propusieron y propusieron entre todos una hoja de ruta de salida de la pandemia, un montón de acciones que tenían que ver con mejorar el departamento, con un Intendente incansable, porque la verdad que hemos tenido una agenda apretadísima en la tarde de hoy, pero que muestran las claras que él es un gran gestor, vocero de sus vecinos que quieren que su departamento siga creciendo. Esto es una obra más de todo eso. Y hablaba del Acuerdo San Juan y hablaba de los accidentes y yo les puedo contar que dos cosas que surgieron en el Acuerdo San Juan casi al unísono en todo lo que tuvo que ver con todos los sectores y en todos los municipios fue trabajo o empleo, calidad de empleo y conectividad en todos los órdenes. Conectividad digital, conectividad terrestre en caminos e iluminados esos caminos y conectividad vial, todo lo que tenía que ver con el transporte público. La verdad que hoy, Omar, te tengo que dar unas gracias enormes, porque me voy con el pecho inflado de este querido departamento de Valle Fértil, donde verdaderamente uno ve una ciudadanía pujante con muchas ganas de crecer, con que el desarrollo tan esperado y tan ansiado por el gobernador que tenga que ver con el crecimiento económico, pero también con la inclusión social, en Valle Fértil es real, gracias a esta gestión enorme que llevas adelante, con un equipo seguramente que te sigue, esta insistencia, todos han hecho mucho hincapié en el insistidor que es el intendente a la hora que se pone una meta. Pero de eso se trata, de poder despertar ese ánimo en los equipos de trabajo, poder trabajar en equipo y concretar los sueños en obras reales para que todos puedan disfrutarla. Hoy me siento orgullosa de haber acompañado a este intendente en estas inauguraciones, hoy puedo decir, a casi un año del Acuerdo San Juan, que en esos términos, en los dos planteos más fuertes que tuvo el Acuerdo San Juan, que fue empleabilidad, porque se ha hablado de un montón de millones que se han gastado en estas obras, pero estas obras han redundado en trabajo, han redundado en mujeres y en hombres que han trabajado incansablemente para que todo esto sea realidad, y se logró la conectividad y se logró la iluminación. Estamos, están trabajando fuertemente desde el Ministerio de Hacienda, junto al intendente para la conectividad digital, pero también me fue mostrando a lo largo del camino, a los puntos SOS donde hay conectividad, pero que también le pueden aportar con algunas repetidoras conectividad a algunas escuelas que hoy todavía no la tienen. Y tenemos Red Tulum funcionando, que me ha dicho que funciona y que les gusta y que les sirve. Así que la verdad que quiero agradecernos enormemente poder ser parte de este momento y poder haber aportado en algo al crecimiento de este hermoso departamento. Bueno, felicitaciones, a seguir disfrutando y a seguir trabajando de esta manera que los dos años que quedan de gestión, sin duda, va a terminar de brillar este departamento enorme. Muchísimas gracias.